Hola seguidores, ¿cómo están? Hola. Vamos hoy día a grabar una narrativa. La narrativa generalmente en cuestiones de posición de micrófono me gusta hacerlo un poquito más alejado para que cuando ya se realice el tema de corrección de audio en computadora, pues se denote un poquito esa distancia, que no sea tan próximo, sino que mantenga esta distancia, ¿no? Bueno, la narrativa que tenemos el día de hoy, así que va a ser un poquito largo, solo para quienes les interesa en este trashcámara, por decirlo así, de esta idea, pueden quedarse más o menos dura el texto unos dos minutos, tres minutos. Ya, pero entre prueba y error de seguro nos vamos más de ese tiempo. El milagro en la resaca. Un turista es arrastrado por una violenta. Cuenta la historia de un turista que se mete al mar y las resacas son corrientes marinas. Y bueno, este personaje, este turista es arrastrado, está un salvavidas, se lastima al querer intentar salvarlo, sale, pero está un guardaparque que decide tomar valentía y se mete al mar y bueno, más o menos ahí está la narrativa de unos cincuenta minutos que duró toda esa historia. Vamos a estar jugando con algo un poquito más apacible, algo un poquito más fuerte, algo más emotiva, algo un poquito más épico, así como... Ya, vamos a meterle un poquito de colores ahí. Milagro en la resaca. Milagro en la resaca. Un turista es arrastrado por una violenta resaca y se pierde de vista. Un turista es arrastrado por una violenta resaca y se pierde de vista. Un experto surfista va a su rescate, pero debido a la fuerte corriente, se lastima con una roca, por lo que decide no arriesgar su vida. Nadie de los presentes se atreve a entrar a la peligrosa resaca. Nadie de los presentes se atreve a entrar a la peligrosa resaca. Nadie de los presentes se atreve a entrar a la peligrosa resaca. Nadie de los presentes se atreve a entrar a la peligrosa resaca. entonces aparece el guarda parque entonces entonces aparece el guarda parque daniel guevara entonces aparece el guarda parque daniel guevara daniel guevara quien se llena de coraje toma la tabla y decide entrar al rescate pero hay un problema pero hay un problema el guarda parque está fuera de condición física no tiene experiencia en el rescate y solo ha visto tutoriales de cómo surfear en youtube pero hay un problema el guarda parque está fuera de condición física no tiene experiencia en rescate no tiene experiencia en rescate y sólo ha visto tutoriales de cómo surfear en youtube otros colores ahí vamos pero hay un problema. El guardaparque está fuera de condición física. No tiene experiencia en rescate y sólo ha visto tutoriales de cómo surfear en YouTube. El surfista afirma que el rescate es imposible. El surfista afirma que el rescate es imposible y que el guardaparque se golpeará contra las rocas y que ninguno de los dos saldrá vivo. Saldrá vivo. Saldrá vivo. Otra más. El surfista afirma que el rescate es imposible, que el guardaparque se golpeará contra las rocas y que ninguno de los dos saldrá vivo. Saldrá vivo. Saldrá vivo. El guardaparque nada con todas sus fuerzas contra las olas. El guardaparque nada con todas sus fuerzas contra las olas. Pero hacer cosas para lo que uno no está preparado puede ser fatal. El guardaparque nada con todas sus fuerzas contra las olas. Pero hacer cosas para lo que uno no está preparado puede ser fatal. ¿Otra más? El guardaparque nada con todas sus fuerzas contra las olas. A los pocos minutos. Aquí es algo así como dramática, ¿no? Hay que bajar un poquito el tono y como que haya un sonido de apacible, ¿no? Pero a cada vez hay algo de drama, ¿no? Vamos ahí. A los pocos minutos, el guardaparque está exhausto y un fuerte dolor en el pecho le impide respirar. Trata de respirar por la boca, pero ingiere demasiada agua. Los calambres torturan su cuerpo y órganos internos hasta dejarlo inmóvil. Vamos a meterle un poquito más de cuerpo, ¿ya? O sea, de aire. A los pocos minutos, el guardaparque está exhausto y un fuerte dolor en el pecho le impide respirar. No, no, no. Más, más vocalización. A los pocos minutos, el guardaparque está exhausto y un fuerte dolor en el pecho le impide respirar. Trata de respirar por la boca, pero ingiere demasiada agua. Los calambres torturan su cuerpo y órganos internos hasta dejarlo inmóvil. Vamos a meterle un poquito más de presión. A los pocos minutos, el guardaparque está exhausto y un fuerte dolor en el pecho le impide respirar. Trata de respirar por la boca, pero ingiere demasiado agua. Los calambres torturan su cuerpo y órganos internos hasta dejarlo inmóvil. Y recuerda los trágicos relatos y recuerda los trágicos relatos de los militares que le han contado. Mientras que el turista solo ve cómo se le va la vida. Más arriba. Y recuerda, y recuerda todos los trágicos relatos y recuerda todos los trágicos relatos que los militares le han contado. Mientras que el turista solo ve cómo se le va la vida. Entonces el guardaparque ahora. Entonces el guardaparque ahora. Dios y ángeles, ayúdeme a llegar a tiempo para poder salvarlo. Dios hace el trabajo que el guardaparque no pudo. Dios hace el trabajo que el guardaparque no pudo. Otra parte de esta narrativa pequeñita, ¿no? Esta actuación. Dios y ángeles, Dios y ángeles, ayúdeme a llegar a tiempo para salvarlo. Más presionado. Dios y ángeles, ayúdeme a llegar a tiempo para salvarlo. Más ahí. Vamos. Eufórica. Un poquito más anímica aquí. Más rítmica. De nuevo. De nuevo. El guardaparque sigue nadando y de repente. Escucha gritos. Escucha los gritos del turista. Escucha los gritos del turista. El guardaparque le responde. Tranquilo. Resiste. Ya llego. Puede ser un poquito más, ¿no? De nuevo. El guardaparque sigue nadando y de repente. Escucha los gritos del turista. El guardaparque le responde. Tranquilo. Tranquilo. Resiste. Ya llego. Puede ser cambiada por la voz de un actor secundario, ¿no? Ya solo faltan... Ya solo faltan pocos metros para llegar. Ya solo faltan pocos metros para llegar. Quiere detenerse, pero grita una y otra vez para sacar fuerzas de... Pero grita una y otra vez para... Ah. Pero grita una y otra vez para darse fuerzas a sí mismo. Pero grita una y otra vez para darse fuerza a sí mismo. Tal como se lo enseñó el maestro de artes marciales. Tal como le enseñó el maestro de artes marciales. Tal como le enseñó... Tal como le enseñó su maestro de artes marciales. Vamos a dar nuevamente otra voz. Ya sólo faltan pocos metros para llegar, quiere detenerse, pero grita una y otra vez para darse fuerzas a sí mismo. Tal como le enseñó el maestro de artes marciales, tal como le enseñó su maestro de artes marciales, tal como le enseñó su maestro de artes marciales. Algo emotiva. Para emotivar hay que sonreír un poquito. Vaya ahí. Finalmente, el guardaparque ya sin aliento logra llegar a tiempo. El agotado surfista. El agotado turista se aferra a la tabla. Y entre lágrimas. Le da gracias por salvarle la vida. Le da gracias por salvarle la vida. Milagro. Milagrosamente, el turista resistió 50 minutos en el turbolento mar. Milagrosamente, el turista resistió 50 minutos en el turbolento mar. Vamos ahí. Parte final. Épica. El guardaparque nadó. El guardaparque nadó casi 2 millas. Hizo algo para lo que no estaba preparado. Había desafiado sus miedos y logró lo que muchos creían imposible. El guardaparque nadó casi 2 millas. Hizo algo para lo que no estaba preparado. Había desafiado sus miedos y logró lo que muchos creían imposible. Luego, luego llegan salvavidas y guardacostas, luego llegan salvavidas y guardacostas para sacarlos a la orilla. El Ministerio del Ambiente y la Capitanía de Salinas le entregaron un reconocimiento por su valentía, capaz, capaz de arriesgar su propia vida por la de otro semejante, capaz de arriesgar su vida por la de otro semejante, convirtiéndose en un ejemplo de motivación para toda la comunidad. Convirtiéndose en un ejemplo de motivación para toda la comunidad. Una historia que demuestra que cuando pones tu corazón para ayudar al prójimo, grandes cosas suceden. Una historia que demuestra que cuando pones tu corazón para ayudar al prójimo, grandes cosas suceden. Bueno, más o menos así sería la narrativa, un poquito larga como vieron por las cuestiones de caídas y levantadas. Cabe mencionar y cabe sumar a toda esta narrativa es que si no estás en práctica todos los días vas a tener problemas como yo lo he tenido ahora. Ustedes vieron que tengo mucha deficiencia en ciertos sectores por el simple hecho de que toca hacer muchas cosas. Ya cuando uno pasa un cierto periodo de vida, cuando ya se casa, tiene familia, hay que moverse a través de unas condiciones económicas. Eso qué quiere decir? Que si la locución por ahora no me está dando resultado económico para poder sobrevivir, uno se inclina por otras cuestiones y de a poco va dejando el tema de locución. Por mi parte, pues alguna combinación de muchas cosas, pero no me dedico 100% a la locución, que sería el otro punto. Uno va dejando de perder ciertos matices de la voz. Recuerdo hace unos tres, cuatro años, años atrás yo llegaba a unos ciertos matices de la voz que hoy día se me hacen medios difíciles porque en estos años he estado corriendo con otras cuestiones y estoy locutando, pero no tan así de lleno. Nosotros seguimos parte de abajo comentarios. Puedes compartir, puedes suscribirte por ahí en la campanita y con todo el placer del mundo seguimos aprendiendo contigo. ¡Gracias!